El jarabe de maíz de harta fructosa proviene de la materia prima, que es el maíz. Estados Unidos es el principal productor de maíz del mundo, maíz amarillo. Entonces, aprovechando los grandes excedentes que tiene, puede producir muy barato productos como el jarabe de maíz de harta fructosa. En Estados Unidos, ese jarabe de maíz de harta fructosa ha venido disminuyendo su consumo y la gente prefiere, con un etiquetado adecuado, distinguir si se produce con jarabe de maíz o con azúcar de remolacha o de caña. Aquí en México, desafortunadamente, el etiquetado no nos permite distinguir qué edulcorante se está usando. Nosotros vamos a la tienda y compramos un refresco o una mermelada o un yogur y nada más dice azúcar, endulzado con azúcar o edulcorante azúcar. Y no te dice si es jarabe de maíz o si es azúcar de caña o si es azúcar de esta química como sucronosa. Entonces, no podemos distinguir y los estudios indican que el consumo de jarabe de maíz de harta fructosa sí tiene efectos nocivos en la salud de las personas. En México, desafortunadamente, tenemos poca información al respecto. Normalmente viven en zonas rurales de alta pobreza, de marginación. Entonces, el no actuar para defenderlos como país, además, simplemente frenando la entrada de jarabe de maíz de harta fructosa transgénica al país, bueno, pues esto está creando un testículo. ¡Gracias!